Vamos para mear la cúpula un rato Si nos dejan, claro We need compost Vaya, me han construido por todos lados ¿Cómo llevar cumple? ¡Hala! No me jodas No me jodas Los que se me han acoplado al lado ¿Has visto que pedazo de casa? Oh bueno Ya estaría, ¿no chicos? Se me ha acoplado un pedazo de grupo ahí al lado Que flipa, no me da ni cuenta Acabo de entrar Un pedazo de grupo Me ha seguido, pues literalmente Cuatro cuadrados, me ha seguido el pavo ¿Estáis seguro que son los que creéis? Ahí vienen Ahí vienen Bro, era deep Era deep, hermano Era deep Era deep Lo mataba, lo mataba y me encerraba Ya sabemos dónde tiene el armario Joder, hermano Ya no voy más Necesito armas Vamos a levantarnos Ya no voy más Tenés cuidado que por aquí hay tiros Por todo rato De semi Bro, me ha matado aquí un SMG Me tiro para abajo Estoy debajo de la... Esta va a venir a lootearme Cúbrete Está el semi ahí arriba Se me ha caído Voy a intentar lootearme, ¿vale? El tío está arriba de la guardia Muerto ¿Uno muerto? Bueno Eh... Neopreno ¿Gorro de pescado? No Gorro de pescado así Con neopreno Esa es Esa es Bueno, bro ¿Dónde lo han matado? Aquí arriba Voy a lootearlo Voy a lo chilo A lo chilto ahí Lo podría matar Pero es que está un poco lejos Yo no quiero ir a lootear Tengo la roja, ¿vale? Perfecto Vale, voy para ti Tengo todo ya Ya veo, ya Vaya ¿Me lo quita? Bro, creo que a estos noctani le están entrando al techo Mira Muerto uno Muerto uno Toma seco Joder Lo va a tirar por, ¿eh? El hat está por ahí, ¿eh? Hombre, qué lleva arma Ya Lo he matado Bueno, bro Y yo he matado a los de la casa El que había abajo Ahí lo tiene ¿Qué dice? Se ha dejado la puerta abierta, bro La de arriba Sí, sí Lo he matado con la puerta abierta Yo a ese Se ha tirado a lootear ¿Qué lleva? No sé, bro Pero tengo la puerta abierta Y este está tocando al timbre todo el rato ¡Hala, Tommy! Mesas de mezcla Portones Vente, vente, vente Vente, vente Que de eso no tenemos nada, bro Del tirón Vente, vente Que te cubro Bro, que hay ahí Para hacer 15 satchel Por lo menos Buah, ¿esta mierda? Qué va, ¿qué dice? Ni la uso Bro, ¿lo tendrá todo abierto? Estoy por traerme cuatro satchel Se puede entrar Espérate, espérate Que se puede entrar por algún lado No, si estoy dentro Si te lo quieres Dale Y es más Te digo más Si le meto 10 satchel Aquí estamos Estamos en el núcleo, bro Métese a la Cártela Corre Cártelo Toma, te dejo la escopeta Yo si no me equivoco El sonido venía de la derecha Del armario Que lo escuché abrilo varias veces O sea Ahora te digo De aquí Sí, puede ser Sí Vale, tírate de arriba Toma las balas Vale Toma Yo me quedo aquí Pero aquí en la puerta justo Vale Me dan, me dan Uf Me ha pegado ese satchel Me meto por aquí Dios Abierto, abierto Abierto Tengo el armario Tres explosivas aquí Hay que romper el armario Hay que romper el armario Pobre, eh Dios, todo lo que tienen, bro Dale, dale Pero tienes que subir arriba Si no, no van a tirar No, no, no Tú baja, baja, baja Sin miedo Baja Baja sin miedo Hago un martillo Hago un martillo y plano Hago un martillo rápido Tengo, tengo, tengo Lo rompo yo, lo rompo yo Dale, dale, dale Dale No me dejas ir a Vale, cerra madera, bro Me grifeo de momento, bro Hermano Hemos triunfado 25 barriles de diésel, tío Más, más, más 30 barriles de diésel Y la explosiva La explosiva me la voy a prender Ya Mira que compito más bueno, amigo Mira esta caja Ya, ya la he visto El armario que llegó Gente fuera, eh Lo estoy metiendo todo aquí Hostia Voy a sacarlo todo de las cajas Y lo voy a meter ahí, yo creo Vale, dos pa' adentro Colegado ¿Te abro? Y me lleno Pues te digo que no veo Es que no veo O sea, trabaja y estudia hoy también No, vos, me estás diciendo que me veáis pronto, pronto No, que va, bro Claro Sí, sí Con miedo Me va a tocar con Tomi a la Petra Eh... Arriba no hay bots Saltas y penea No hay gente, no hay gente No hay gente, no hay gente Mini, 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 mini Buena Muerto los dos, muerto los dos Grande, grande, grande Qué tonto, tío Muerto el bot Muerto el bot Ya te puedes tirar, eh Eh... ¿Estás bien? Mátamelo, bro ¿Dónde estás? No, 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 tienes que matar los bots, bro Me muero Mira que lleva Tírate Mira lo que lleva De nada, amigo Súbete la moto No, no No dices tú eso Súbete la moto, amigo Qué buena Pero no la escuchas No la escuchas venía o qué, bro Tírate al del agua si quieres No puedo, me muero, bro Está todo lleno de bots, hermano ¿Qué te pasa? La limpio, la limpio Aquí hay una Tommy, eh ¿Dónde? Aquí Una Tommy tirada, bro Nueva con holo A lo mejor ha resbalado A lo mejor ha resbalado Para adelante, bro Es que lo he matado cerca a la Petro, eh Es que se nos llevaba arma El que han matado No, 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 no Vale, pues Esta era su arma Bro, pues ha patinado Es que, claro Lo he matado Llegando aquí a la Petro, bro Oh my god Dios Cómo ha respawnado Sí, sí, sí Esto está a tope, bro Abre, abre Eh, bro La roja está abierta, eh No jodas Solo tienes que utilizar azul Sí Y te va a dar una casera O una AK en la milita Zúmbale Sí Buena Buena AK Buena Buena, toma Toma ¿Quieres una Tommy? Toma, y una estad de bala Te doy, eh Tranqui, tranqui Cuidado con ese revolver, eh Que el retroceso Te puede partir la cabeza No, no, no A mí me gusta A mí me gusta Si no Se las puedo dar, eh Si yo tengo AK En el AK tengo Olo, eh A mí la Tommy me gusta Si no ¿Lo has dado? Sí Lo limpio yo si quieres Me subo aquí arriba Ahí baja Kikos Limpio F1 No estoy pillando nada, ¿vale? Humo Bala Mierda todo, tío Lo pillo, ¿no? Sí, pillo, pillo Hay uno en el agua Sí, lo escucho, lo escucho Lo escucho Está subiendo por el medio El del agua, eh Ya está subiendo el otro, ¿vale? Vale, pues tú cárgate del otro Está cerca del globo Está encima de la Petra ahora mismo Pero no, aterriza de momento, creo No, no aterriza Está pasada de largo Este tiene Huffy y Tommy, creo, eh No, no pasa de largo, eh Quiero aterrizar, eh ¿Eso? Pero el del globo es un maestro, eh Que sepa ¿Te ha matado? Eso no lo sabías tú, ¿verdad, máquina? Sí Pues... Tienes que ayudarme ahora a poner de aquí arriba, eh Para el del globo Lleva a acá, eh Para el del globo Lleva a traer el del globo Mientras no venga Creo que hay otro en el agua Me queda un minuto Un minutito y luego Vale, la pillamos y salimos volando, bro De una... Viene, viene, eh Sí, sí Viene del globo Esa va a aterrizar, eh Cuidado, cuidado Que no nos suban, bro Estás atento a las calerillas y demás también Conmigo El bot no ha disparado, que yo sepa Estoy mirando desde el mini, ¿sabes? Le he metido otra al del globo Puede decir que hay alguien subiendo Tienes que cuidado Sí Mira la caja La caja Tommy, full HQ ¿Lo puedes pillar, bro? Sí Cubrete, cubrete Pilla, pilla, pilla ¿Entra todo? Sí, sí, sí Nos vamos, eh Me ha dado, eh Vi a 50 Ok, tranqui De la una Lo que no entiendo ¿Por qué no se rompe la cesta, bro? Mini, 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 mini Conmigo, conmigo Le da tres, le da tres Cargó la caja Me ha matado Me ha matado El del globo, tío ¡Qué asco! He muerto, bro Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban Soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que invento todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar... No me preocupo, ya yo estoy arriba